Lo que me interesa ahora es que quiero ver cómo interpretan un problema con lo que tenemos listo hasta ahora. ¿Ya? Entonces yo les voy a ir preguntando, les voy a ir pidiendo que lean, y son un repoco, así que vamos a avanzar harto. ¿Ya? Entonces, Alonso, pueden leer, esta parte voy a hacer un poquito más grande para que se vea mejor. ¿Ya? La primera parte, para que vayamos, yo les voy a ir comentando, ¿ya? Y ustedes están, y les voy a preguntar a ustedes mismos, para que vayamos viendo cómo se desarrolla, un problema. Esto es un problema que han sido reales, ¿ya? Parte nomás leyendo hasta el primer punto parte. Yo te voy a pedir que te detengan en algún momento, ¿ya? En una faena minera a rasgo abierto a las 14.42 horas, el sistema de despacho indicó que en el circuito mina van solo cuatro camiones bajando por la rampa a una velocidad de 25 kilómetros por hora, cargados hacia el botadero. Ya, detingámonos ahí. Diego, en la mañana yo hablé del tiempo del ciclo de los camiones. ¿Me puedes decir cuál es ese? O sea, ¿cuál es el ciclo completo o el tiempo? Ciclo completo, ciclo completo. Sí, el ciclo es, cuando lo cargan, va, bota, después vuelve. Cuando lo carga, va, bota, después vuelve y después se aculata. Ojo. Ah, ya, ya. Entonces, son cinco tiempos con los que yo debería considerar para un tiempo de ciclo completo. Tiempo de carguío, tiempo de acarreo, tiempo de descarga, tiempo de retorno y tiempo de aculatamiento. ¿Ya? Este problema yo lo hice cuando venía viajando de vuelta desde la costa, venía para acá, ¿ya? Venía de Pichilemo, y entre tanta cuesta se me ocurrió este problema, ¿ya? Que lo tomé en una prueba y no le fue muy bien a algunos, pero bueno. Vamos a ver cómo lo podemos resolver, ¿ya? Entonces, Isaac, también te va a preguntar, ya que estás aquí. ¿Qué significa que sean las 14.40? ¿Qué tal lo que te indica? ¿Puede indicar como un tiempo, o sea, como una condición climática? Exactamente. Estamos hablando que son las 2 de la tarde, ¿ya? Y las 2 de la tarde en la hora de más alta temperatura. Después más adelante aparece, ¿ya? Pero cuando le están entregando horas, ya le están indicando condiciones climáticas. ¿Ya? Perfecto. Ahora, Carlos. El sistema de despacho, ¿qué es lo que es el sistema de despacho? Yo creo que debe ser el sistema donde el camión sale, yo creo. Donde algo sale. Lo voy a llevar a una cosa conocida. El metro de Santiago, ya, también tiene sistema de despacho. El sistema de despacho es una zona donde hay hartos computadores, hartas pantallas. Y están viendo cómo se van moviéndolos en cada punto los camiones. ¿Ya? Se entiende esa parte, ¿cierto? Ahora, el sistema de despacho también, a veces en los rasgos, se encuentra en la parte alta del rasgo y hay un viejito con unos binoculares. Está mirando qué está pasando en la mina. Tiene que tener la visión completa. Ya, antiguamente habían puros binoculares y un coqui-toqui. Ya, ahora tienen un sistema de GPS, donde está todo como más controlado. ¿Ya? Entonces, veamos lo que dice la frase que le dio tu compañero. Dice, el sistema de despacho indicó que en el circuito van solo cuatro camiones bajando por la rampa a una velocidad de 25 km por hora. y cargados hacia el botadero. ¿Ya? ¿Me puedes describir lo que dice esa... En tus palabras, lo que dice... Pues lo que yo entiendo, significa que hay cuatro camiones. ¿Ya? En diferentes sectores de la rampa, que van en camino hacia el botadero. Perfecto, súper. Mira, diste el punto clave. ¿Ya? Dice que hay solo cuatro camiones. O sea, tengo el largo de la rampa y tengo que distribuir esos cuatro camiones dentro de la rampa. ¿Ya? Porque hay cuatro bajando. Entonces, en toda la rampa, lo que tenga de distancia, hay cuatro camiones. Ya, hay otro dato que me dicen. Me dicen que va a una velocidad de 25 km por hora. ¿Qué podría sacar con eso? ¿Qué se le ocurre? El tiempo que se demora en llegar al botadero. ¿Correcto? ¿Sí? Ya, siempre y cuando fueran parejos a esa velocidad. Pero en la rampa van a esa velocidad. Entonces, yo creo que en una clase anterior, les dije que habían cuatro velocidades que ustedes deberían trabajar. Carlos, ¿cuáles son esas cuatro velocidades? Seis velocidades, me quedo. Seis, seis, seis. ¿Cinco kilómetros por hora? No, 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 no con números, sino que son seis velocidades. Se refiere como a la velocidad horizontal. Esa, ya, ahí tenemos una. Velocidad horizontal, ahí tenemos dos. Velocidad vertical. ¿Ya? O sea, descargado, vacío. ¿Ya? ¿Y recto? Ya, miren. Para que se acuerden y no vayan tomando apuntes, porque cosas van a quedar en el video, pero a lo mejor les conviene ir tomando apuntes también. ¿Ya? Tenemos seis velocidades. La velocidad horizontal, cargado. La velocidad horizontal, vacío. La horizontal, subiendo cargado y subiendo vacío. La horizontal, bajando cargado y bajando vacío. ¿Ya? En este caso, para este ejemplo, ¿qué velocidad me están dando? Bajando cargado. Bajando cargado. Entonces, ¿qué velocidades no existen en este sistema? De las seis velocidades, siempre trabajo con cuatro. Hay dos que no existen. ¿Cuáles serían las que no existían en acá? ¿La horizontal o no? No, no, no. Mira. En el ciclo completo. Si yo bajo cargado, ¿puedo subir cargado? Ah, no. No. Entonces, las cuatro que existen serían horizontal cargado, horizontal vacío. Esas siempre están. ¿Ya? Y acá te están dando el ejemplo. Te dicen, estoy bajando cargado. Entonces, tengo que subir vacío. Ya, entiendo. ¿Ya? Entonces, muchachos, siempre ustedes trabajan con cuatro velocidades. Generalmente. Esas cuatro velocidades son las que ustedes tienen que trabajar. Pero existen seis. Se puede haber dado el caso que a lo mejor estuvieran bajando vacío. Ya, entonces necesitaría subir cargado. ¿Ya? Pero ese es nuestro caso. ¿Ya? Y me dicen que es un botadero. ¿Ya? Sí. Te escucho, Carlos. ¿Puedes repetir las cuatro velocidades que se usan en el ejemplo, por favor? En este ejemplo, ¿cuál sería? La horizontal cargado y horizontal vacío. Esas siempre van a estar. Porque la zona de carguío y la zona de descarga siempre están en la horizontal. ¿Ya? Luego, tengo la rampa y en esta rampa va bajando cargado. Significa que sube vacío. Porque es un ciclo. Su compañero dijo, va y vuelve. ¿Ya? Pero no va a ir y va a volver con material. Va y vuelve vacío. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte? Sí, profesor. Gracias. Ya. Entonces, ¿quién me estaba leyendo que continúe con la lectura? La roca tiene una densidad de 2.700 kilogramos metros cúbicos. Su esponjamiento de lastre es de 38%. Los camiones usan 45 segundos para aculatarse en la zona de descarga, 5 segundos menos que en la zona de carga. En la zona de descarga, el tiempo de aculatamiento se agrega al tiempo final de la descarga. Ya. Perfecto. Entonces, vamos a seguir con nuestro trabajo. Cristóbal, ¿cómo se calcula la densidad esponjada? Con esos datos que están ahí. ¿La densidad esponjada se calcularía con la densidad de la roca? Ya. Multiplicándola por el esponjamiento. No, se hace de la siguiente forma. La densidad de la roca, que es 2.760 kilogramos metros cúbicos, se va a dividir, ese número lo vas a dividir por 1.38. Ya es 1 más el 38% en este caso. Y al final te queda 2.76 dividido por 1.38. Si alguien tiene la malabilidad y lo va calculando al momento para que vayamos usando los datos, debería dar 1.7 o por ahí andar. 1.9, no sé. Pablo, ¿lo puedes calcular tú? Profesor, era 2.760. 2.76. 1.38, sí. Sí, 2.76 dividido por 1.38. Me da 2, profe. Ya, 2. 2. 2.000 kilogramos metros cúbicos o 2. Ahí ven la unidad que a ustedes les acomode. ¿Ya? En este caso sería 2.000 kilogramos metros cúbicos. Si te da 2, es 2.000 kilogramos metros cúbicos. ¿Ya? Claro. Perfecto. Entonces, vamos al siguiente punto. Dice, los camiones usan 45 segundos para culatarse en la zona de descarga. O sea, en la zona de descarga, yo también me voy a culatar. Y esté tomado este tiempo acá. ¿Ya? 5 segundos menos que en la zona de carga. O sea, en la zona de carga, ¿cuánto usa? 40. ¿Cuánto fue? Perdón, no escuché. 40 segundos. Son 5 segundos menos. Si yo uso 45 en la zona de carga, ¿no me muero 50? Porque dice, los camiones usan 45 segundos en la zona de descarga. ¿Estamos claros? ¿Ya? Dice, 5 segundos menos que en la zona de carga. Son 50 segundos. Ah, sí. Toda la razón. ¿Ya? Entonces, en la zona de carga, 50 segundos. Y la descarga, 45 segundos. ¿Ya? Pero ahí dice, después dice, en la zona de descarga, el tiempo de aculatamiento se agrega al tiempo final de la descarga. ¿Ya? O sea, te están diciendo, por favor, no use el tiempo de aculatamiento en la zona de descarga, sino que agréguelo al tiempo de subir y bajar de tolva. Una cosa así. ¿Ya? Sigo con mi lector. Adelante el mi lector. No sé quién era el... Carlos, parece que no me acuerdo quién fue. No, yo, Alonso. Alonso, Alonso, Alonso. Los camiones están cargados con la de 73 yardas cúbicas, cuyo ciclo en promedio es de 0,82 minutos. Ya, ahí nos vamos a detener. Stephanie. ¿Ya? ¿Puedes transformar esas 73 yardas cúbicas a tonelaje? ¿O cómo lo harías? Al tiro, profe. Gracias. ¿Metros cúbicos? Sí. Ya, perfecto. Esa es la primera parte. Entonces, para transformar de hierbas cúbicas a metros cúbicos, lo multiplico por 0.76. ¿Ya? Ahora, tengo metros cúbicos y quiero llevarlo a tonelaje. ¿Qué es lo que hago? Son 100 toneladas. Ah, ya lo multiplicaste. Se multiplica por la densidad esponjada. Yo no lo he calculado, pero... Ah. Entonces... Había visto que 76 hierbas aproximadamente son 100 toneladas. Ah, sí. Ya, bueno, esa es la regla del dedo. También una regla de acercamiento. Las 73 hierbas cúbicas generalmente están alrededor de 100. ¿Ya? Pero calculemos cómo debería ser. Se lo voy a decir para que usted lo haga. Sería 73 por 0.76. Y eso multiplicado por la densidad esponjada, que la calcularon que era 2, parece. ¿Ya? Entonces, ese es el número que debería darle. Sería... 110.96. Perfecto. Ya, entonces, ese es el valor. 73 por 0.76 por 2. Que era la densidad esponjada si estaba bien sacada. ¿Ya? Sigamos avanzando. Tenemos 110 toneladas para esa bala. ¿Ya? A ese... Eso que acabo de decirles yo, se llama capacidad de pala. ¿Ya? Cuando ustedes transforman de las yardas cúbicas de una pala, y la entregan en tonelaje, lo que están entregando es la capacidad de una pala. ¿Ya? Y acá dice otro dato. Dice, cuyo ciclo por medio es de 0.82. Carlos, ¿para qué uso ese ciclo? El ciclo de esa pala. ¿El ciclo de la pala trabaja? Correcto, sí. ¿Para qué uso ese ciclo? Yo creo que debe ser el tiempo que paga, o el tiempo de funcionamiento, sacar con el tiempo óptimo. Ya, ese es el tiempo, ese es el tiempo ciclo promedio. ¿Ya? En que la pala carga, descarga, y vuelve a su lugar. ¿Ya? ¿Pero para qué la uso? ¿Para sacar la utilización efectiva? Sí, pero nunca dan derivada tan grande. Más cortito, más cercano. Bueno, sí, profesor. Ya. Miren, uno lo usa para determinar el tiempo de carguido de un camión. ¿Ya? El tiempo de carguido de un camión es la multiplicación del ciclo de la pala, ese numerito, multiplicado por el número de veces que la pala tiene que hacer ese proceso para llenar el camión, que se llama número de pases. O sea, el tiempo de carguido de un camión es igual al ciclo de una pala multiplicado por el número de pases. Si en este caso el ciclo de la pala es 0.82, tendría que ver cuánto es el número de pases para llenar un camión. ¿Ya? Pero va a aparecer un poquito más adelante, pero para que lo vayan teniendo presente. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? Profe, el número de pases se refiere a la especie que la pala carga el camión. Exactamente. Eso, eso es. Eso es. Gracias. Entonces, vamos a seguir avanzando yo veo este problema y me río. Dice, el camión en su recorrido por una rampa, un banco, ya, hace el bordadero, hace girar el neumático 14.72 veces, siendo la altura del banco 4.6 veces el diámetro del neumático. Se le solicita la pendiente de la rampa. ¿Ya? Y ustedes me dicen, ¿Cómo mezclo neumático, altura de rampa, altura de banco, rampa, pendiente, inclusive número de veces de giro? ¿Ya? Voy a seguir avanzando. ¿Ya? ¿Cuánto es la distancia de separación en el momento de, a ver, en el momento de informe en la rampa entre los camiones? O sea, cuando el caballero que está en el despacho dice, acá despacho se ven cuatro camiones bajando por la rampa cargados hacia el bordadero, está preguntando ¿Cuánto es la distancia que hay entre esos camiones? ¿Ya? Y después preguntan ¿Cuánto es el número de banco en total? ¿Ya? Y vamos a seguir avanzando. Dice, la distancia horizontal desde la pala a la rampa en el banco es de 400 metros y en el fondo del pit al botadero de 1800 metros. ¿Ya? Y ahí me dan una serie de datos. Me dicen que la velocidad horizontal es de 30 km por hora horizontal con un signo más significa horizontal cargado. ¿Ya? El tiempo de recorrido de retorno en la rampa se demora 0,75 veces el de bajada y la velocidad horizontal de retorno llega a 34 km por hora vacío. ¿Ya? Entonces me dan algunas características y aquí alguien que se me había adelantado ya dice las características de la superintendencia de mantención dijo que la flota comprometió una disponibilidad del 81% para el mes de abril en curso. ¿Ya? Las palas alcanzaron el 90% y la gerencia indica que el uso operativo de la disponibilidad es del 87,7 y el uso efectivo del tiempo operativo es del 76,3%. ¿Ya? La utilización efectiva llega al 58%. El horómetro después de un día promedio indica 16,58 horas. Determinar el rendimiento en combustible en litros por hora en promedio de la flota de camiones a ver determinar el rendimiento en combustible en litros por hora en promedio de la flota de camiones 24 horas el consumo diario de combustible corresponde a 2 tercios del estanque y toda la flota sabiendo que el consumo en ralentí es un octavo del normal promedio y después de eso me preguntan más todavía piden el cuánto es la flota y el TKPH y a ver si me dan algún otro dato ¡Ah! y este dato aquí es muy importante y aquí eso le va ya generalmente generalmente me entregan a mí una tabla y esta tabla a ver arriba de Pablo a ver quién estamos Diego ¿puedes leer la tabla para hacer la interpretación de ella? de ahí vamos a ver si quiere el problema equipo de transporte es una Comatsu 930 potencia neta del motor son 3.29 caballos de fuerza peso peso de la maquinaria de la operación eso es cargado ¿cierto? peso de la maquinaria en operación significa que está cargado ya esto que estamos leyendo acá es un dato que se entrega en forma teórica ¿ya? ojo con eso dale peso de la maquinaria cargada es 504,4 toneladas peso de la operación vacío son casi 213 toneladas especificaciones de la operación capacidad nominal de carga útil son 320 toneladas eso no lo entendí ya ¿qué significa? que tú lo máximo que tú puedes cargar este camión son 320 toneladas no puedes cargarlo más capacidad nominal ¿ya? el ancho del equipo son 8,75 metros sistema de levantamiento de la tolva tiempo de subida de la tolva son 21 segundos tiempo de bajada son 23 segundos ya Diego ahí lo puedo espérate me voy a detener ahí ¿para qué me sirve el tiempo de subida de la tolva y el tiempo de bajada de la tolva? para el tiempo de descarga perfecto entonces teníamos este tiempo de descarga serían 44 segundos ¿cierto? sí ya según el problema me voy a devolver el problema ya en el problema decía me lo están me decía que los camiones son 45 segundos para aculatarse la zona de descarga 5 segundos menos que la zona de carga y en la zona de descarga el tiempo de aculatamiento se agrega al tiempo final de descarga entonces esos 45 segundos se los yo debería sumar a los 44 segundos que aparecieron ahora y me va a dar el tiempo total de descarga ya ¿se entendió esa parte? sí ya perfecto ¿por qué? porque ese es uno de los datos que se van a tener que utilizar ya sigamos con el con el con el con esto que está acá sigan sigan adelante distribución de peso la distribución de peso peso en el eje delantero vacío es el 49,9% peso en el eje delantero cargado es 37,9% peso en el eje trasero vacío es 50,1% y peso en el eje trasero cargado es 62,1% ya te hago la pregunta a ti Diego porque tú estás hablando ya cuando el equipo está vacío ¿cómo se relacionan los porcentajes delantero contra cero? son casi iguales casi iguales 49,9% 50,1% ya ¿cuáles son los máticos que más sufren? ¿en vacío? vacío los delanteros los delanteros porque tú divides ese 49,9% al final me queda casi 25% para cada neumático delantero y atrás me queda 12,5% por cada neumático ¿ya? perfecto y en el caso del cargado ¿cuáles son los neumáticos que más sufren? creo que siguen siendo los delanteros ¿no? habría que hacer la división divide si 38 le dimos por 2 son casi 16 ¿no? ya y atrás 62 lo dividimos por 4 no sé cuánto es ahí alguien me ayuda bueno a ver atrás da 15,5 y adelante da 19 ya entonces siguen siguiendo adelante ya perfecto super vamos al siguiente dato combustible combustible el tanque de combustible hace 4542 litros ya neumáticos ahí están los neumáticos con eso se puede decir muy bien neumáticos es 59 80 el radial de 60 perfecto super bien ya entonces hay un problema que era lo que estaba en un principio y ahí nos dice y ahí se acabó la prueba ahí les puse la prueba lo que pasa es que esta prueba la tiré por internet ya y a ver qué datos más les pido miren para que vean cómo fue la pregunta dice cada alumno recibe un correo electrónico personalizado a nivel corporativo en estas instrucciones tienen 3 horas para hacer la prueba y la plataforma está abierta por 24 horas ya cada prueba contiene datos que son vinculados a su número de identificación o root ya seguir el siguiente ejemplo el que tenía 12.345.000 ya ese número que está ahí tomar los dígitos que corresponden a las posiciones 3, 4 y 5 esa ese dice los dos primeros dígitos sumados corresponden al número de camiones de mineral y la suma de los tres dígitos indicará el de los camiones de estéril ejemplo los primeros dos dígitos 3 más 4 son 7 7 camiones de mineral y los últimos 3 serían 3, 4 y 5 serían 12 12 camiones de estéril la ubicación de la extracción de mineral y estéril depende de la prueba que usted vaya a recibir ya como entre los datos de la prueba ya bueno después les paso esto si no tengo ningún problema ya para que la resuelvan ya y le consulten en la ayudantía los días viernes sigamos viendo el problema acá hay un dato dice el camión en su recorrido por una rampa de un banco hacia el botadero hace girar el normático 14.72 veces esta es la clave ya y ustedes se van a ir a la tabla que viene anexa ya entonces don Cristóbal ¿podrías tú calcular cuánto es el perímetro de ese neumático? ¿o cómo se hace? para hacerlo tendría que calcular primero el diámetro del neumático correcto ya ¿y cómo se calcula el diámetro? era 63 que si no me equivoco son pulgadas ya sí con 63 más 59 eso no estoy seguro si que está en pulgada está en pulgada más dos veces 59 no ahí hay un error ya el 59 es el ancho del neumático y tú tienes que sacar la relación claro el alto entonces 59 por 0,8 claro por dos sería 59 por 0,8 por dos más los 63 que tú mencionaste ¿ya? y eso va a quedar en pulgadas ¿cuántos pulgadas le dieron? o sea lo pueden sacar si tú mismo Cristóbal tienes ahí a la mano una calculadora o el computador era era 59 por 0,8 más 63 ¿verdad? no 59 por 0,8 por dos sí me da 157.4 pulgadas y ahora de pulgadas a centímetros ¿cómo se hace? una pulgada son 2.54 centímetros o sea multiplícalo por 2.54 ¿cuántos te hace? 399.79 o sea como 400 no sé si eso se aproxima sí son 4 metros son 4 metros en total ¿ya? o 399 no sé cuánto da pero da como alrededor de 4 ya de eso me acuerdo ya tenemos que 4 en el diámetro ¿cierto? profe dime Alonso antes de seguir avanzando me perdí en la parte de sacar el diámetro del del neumático ya del neumático la primera parte no la entiendo los 59 por 0,8 por por dos o sea por dos la nomenclatura dice lo siguiente que el primer dato que me entregan ahí no es el alto del neumático es el ancho del neumático el ancho del neumático corresponde a la banda de rodadura y aparece un 0,8 después un 80 un 80 es 0,8% ¿ya? ¿qué es lo que significa? ese 0,8 es la relación de esbeltez que existe entre el alto y el ancho o sea el X dividido por 59 es igual a 0,8 entonces como ando buscando el X 59 por 0,8 me va a dar el alto y el neumático como está repetido arriba y abajo es por dos entonces de ahí viene que 59 por 0,8 por dos más los 63 que son la llanta que está al medio me va a dar el diámetro ah ya ¿ya? gracias profe entonces tenemos el diámetro ¿cuánto vale el perímetro? tenemos un diámetro de 4 metros aproximadamente ¿cuánto vale el perímetro? 2pi por r ¿no? 2pi por 2 o sea 4pi o sea ¿cuánto es eso? 4 por 3,14 16 15 16 y 12,6 metros profe ya 12,6 metros perfecto nos devolvemos entonces en una vuelta el neumático da 12,6 metros ¿cierto? ya pero mira lo que dice acá el camión en el recorrido por una rampa hacia el botadero hacia abajo hace girar el neumático 14,72 veces ese numerito yo lo multiplico por el numerito que tú me diste en este momento y voy a tener la cantidad de metros que tiene el neumático perdón la cantidad de metros que tiene la rampa porque lo que está diciendo es que en una rampa bajando se produce ¿lo entendieron o no? ¿estefany? hay que multiplicar el neumático espérate Diego voy a repetir nosotros tenemos lo que vale el perímetro del neumático que lo calculó tu compañero ¿ya? y acá me dice en el dato de la prueba que el camión en su recorrido por una rampa o sea bajando un banco hacia el botadero o sea bajando cargado hace girar el neumático 14.72 veces o sea tomo ese número que tenía de perímetro y lo multiplico por ese y me va a dar la distancia en la inclinada que tiene esa rampa ¿me siguieron o no? yo al menos sí la entendí profe ya perfecto ya ¿cuánto le da la distancia inclinada? 185 ya entonces tenemos que 185 metros ¿ya? esa es la hipotenusa la hipotenusa de un triángulo rectángulo ¿ya? ahora dice la altura del banco es 4.6 veces el diámetro del neumático si el diámetro del neumático daba 4 si alguien dijo ahí aproximadamente ¿ya entonces cuánto vale la altura del banco? 18.4 metros ya 18.4 metros perfecto y ahora tú mismo que me respondiste ¿cuánto vale la pendiente del banco? ¿o cómo la calculo? tiene que ser un pitágora tengo 18.4 en la altura ya la hipotenusa la acabamos de sacar y tendría que sacar el cateto que está en la parte inferior y después dividir el el cateto superior dividido por el cateto inferior y ahí saca la pendiente ¿me siguieron? o dividir la altura del banco por el cateto inferior ¿quién lo puede ir haciendo para que vayamos avanzando? pero hasta ahora el procedimiento ¿me van siguiendo cómo se se va realizando este problema? profe yo no entendí cómo supo que la distancia de los 185 metros eran distancia inclinada ya ¿se puede volver al enunciado? en el enunciado está dicho mira dice el camión en su recorrido por una rampa una rampa significa un banco significa que va desde la parte superior a la parte inferior de hecho acá lo dice hacia el botadero gira el neumático 14.72 veces como tú sabes cuánto es el perímetro de una vuelta del neumático si yo multiplico ese perímetro por las 14.72 72 veces voy a tener la distancia horizontal o sea la distancia inclinada que hay entre la parte superior y la parte inferior ¿se entendió? ¿no? sí pero gracias ya entonces esa era una parte la segunda parte dice que siendo la altura del banco 4.6 veces el diámetro del neumático el diámetro dijimos que era 4 metros si lo calcularon bien ¿ya? lo multiplico por 4.6 tengo la altura del banco y con la altura del banco y la hipotenusa que acabo de sacar que es la distancia de la rampa ya puedo sacar la del cateto que está en la parte inferior y después divido este cateto con este cateto y obtengo la pendiente yo no me acuerdo me parece que daba 5% la pendiente si alguien lo puede sacar profe si saco los grados no ojo y después lo hago con regla de 3 así como de bueno ya no 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 cuando tú sacas los grados generalmente uno se equivoca ¿ya? las pendientes se miden en porcentaje no en grado no si es que tengo que 100% ir a 90 grados entonces supongo que funciona bueno puede funcionar no te lo aseguro no lo he hecho puede puede ya pero 6,3 6,3 ya alrededor de eso 6,3 tanto porcento pendiente ya entonces acá viene la siguiente pregunta muchachos dice ¿cuánto es la distancia de separación en el momento que el personaje de arriba con los binoculares miraba para abajo quedan los cuatro los cuatro camiones para abajo ese se puede responder sin los camiones deben ir a la misma distancia van a la misma distancia ¿sí uno o el otro? sí ¿quién me entrega esa distancia? ¿el tiempo de carga o no? es fantástico esa es la respuesta ya bien Isaac entonces el tiempo de carga ya me está dando lo que se demora en entrar y salir un camión y otro es lo que voy a demorar la distancia entre un camión y el que viene a continuación ¿ya? ¿se entiende esa parte muchachos o no? Carlos ¿lo entendiste? más o menos lo que entendí fue que la distancia entre los camiones se refiere con el tiempo que sale cada uno claro el tiempo que sale yo me demoro imagínate que tengo un camión en cola ¿ya? está cargando la pala salió el primer camión y que salga el segundo camión ¿cuánto es lo que me demoro? ¿el tiempo que se demora en cargar la pala al camión? correcto ¿ya? entonces uno podría haber sido más pulcro y podría haber dicho lo que me demoro en que salga el camión y que el siguiente ya es el tiempo que sale el camión cargado o sea el tiempo de carguido el camión más el tiempo de aculatamiento ¿ya? yo lo tomé el semestre pasado lo tomé abierto porque la pregunta podía haber sido medio capciosa ¿ya? porque podía haber sido ah la pala está cargando por dos lados entonces puede estar oculto pero en la realidad lo que me demoro si me demoraba yo por ahí decía que 0.88 minutos ¿cierto? que era el tiempo de ciclo de carga del equipo de carguido ¿ya? pero eso falta multiplicar el número de pases en forma rápida por ahí su compañera nos dijo que era 100 toneladas lo que hacía una pala y si los camiones son 300 son 3 pases aproximadamente entonces si tú multiplicas 0.82 por 3 ya tienes la cantidad de minutos que hay entre camiones le pueden agregar el aculatamiento de los 50 segundos pero eso ya entra a aislar fino ¿ya? ¿se entendió? bien Carlos entonces por favor muchachos son repoco así que pregunten no más si no la idea es que todos aprendan y aprendan bien ¿ya? entonces hasta ahí estamos perfectos después me dice ¿cuánto es el número de banco? ¿ya? hay algunas cosas que todavía yo no lo he pasado ya como calcular el número de flota ¿ya? pero hay un detalle nosotros tenemos en este momento el tiempo de separación entre camiones ¿cierto? ¿y cuánto es ese al final? tendríamos 0.82 por 3 ¿cuánto da eso? 2,46 2,46 2,46 minutos ¿ya? y nosotros tenemos otro dato fíjate arriba que me dicen el camión va a 25 km por hora entonces si ustedes ubican en una línea inclinada hacia abajo 4 camiones primera cosa y los 4 camiones están separados por 2,86 minutos ¿ya? y van bajando a esa velocidad ¿ustedes pueden determinar la distancia o no? y se puede se puede porque tengo tiempo un minuto muchachos ¿me están llamando? ¿un alicate? para soltar la cosa plástica de la llave para poder poner la manchera ah está mal la llave de ahí voy a conversar contigo ya ya perdón me perdí ah ya teníamos el tiempo que yo me demoro entre un camión y otro camión ¿cierto? que me lo dijeron 2, algo ¿ya? y además de sé que la velocidad de los camiones es 25 km por hora yo con eso yo puedo determinar y caben 4 camiones en total de la rampa si coloco los espacios entre entre camiones ya puedo determinar cuánto es largo total de esas rampas ¿no? no sé si me siguen están a un kilómetro uno de los perfecto ese era el cálculo están a un kilómetro entonces ¿cuánto es largo total de la rampa? 4 kilómetros 4 kilómetros ¿ya? y con 4 kilómetros y la pendiente que acababan de sacar del 6% tú puedes determinar cuánto es la altura total ¿cuánto es largo no sé si me siguen? una vez que yo tengo la inclinada total ya y la pendiente se conserva ya yo lo que puedo es determinar la altura total también y después con esa altura total yo lo he dividido por la altura de cada banco y obtengo cuántos bancos tengo no sé si fue muy rápido no profe yo me perdí ya mira a ver voy a poner a ver si puedo hacerlo en forma tenemos que los camiones van bajando en esta rampa ¿cierto? viene 1 2 3 y 4 pero entremedio ese tiempo ya lo sé ¿ya? que es 0,8 por 3 0,82 por 3 entonces acá tengo 0,82 por 3 acá está el primero acá está el segundo el tercero y el cuarto que está acá ¿ya? entonces tengo un espacio tengo dos espacios tengo tres espacios a ver 1,2,3,4 tengo tres espacios entremedio ¿ya? sería no sé si me siguen 0,82 por 3 que da 2, algo 2,40 y tanto me dijeron me soplaron por ahí ¿ya? 2,46 2,46 que son los los tiempos que tengo entremedio y si esos tiempos yo los multiplico por tres porque son tres espacios ¿ya? y después lo llevo con esa velocidad de 25 km por hora ya lo puedo llevar a metraje y puedo obtener cuánto es el metraje total que tiene en esta rampa ¿ya? con ese metraje total y el porcentaje de pendiente esa pendiente que había calculado anteriormente que era un 6% ¿ya? yo ya puedo obtener cuánto es el número la altura total de los bancos y si esa altura total la he dividido por el valor de un banco porque acá decía que un banco era 4,6 pesos del diámetro neumático ¿se acuerdan? ¿ya? voy a obtener cuántos bancos tengo ¿ya? pero bueno no sé si hay alguien mal le quedó le voy a pedir a Fernanda que lo explique con más detalle ¿ya? porque ella había hecho una presentación había hecho ejercicio esto ¿ya? pero vamos a seguir avanzando en lo que podamos porque no podemos hacerlo todos porque falta todavía que yo les entregue algunas ecuaciones que son fáciles pero ya voy a hacer una detención en esto ¿ya? yo creo que no sé si los pregunté una vez ¿qué es lo que es el relentí? acá hay una definición el relentí es el régimen mínimo de revoluciones por minuto o giros de vuelta por minuto a las que se ajusta el motor de combustión interna para permanecer en funcionamiento de forma estable sin necesidad de accionar ya aquí voy a tomar un ejemplo cotidiano cuando ustedes están en su casa los que tengan auto suerte que tengan auto en la mañana ¿ya? van y prenden el motor ¿cierto? y el motor queda encendido pero el auto está detenido ¿ya? eso es el relentí ¿ya? el relentí es el motor se encuentra andando ¿ya? pero no está corriendo el auto está está funcionando ¿ya? a eso se refiere el relentí ¿ya? ¿se entiende esa parte? entonces en una parte me están preguntando por el consumo de combustible no me acuerdo en qué parte pero en algún lado me preguntan por el consumo el rendimiento determina el rendimiento del combustible en litros por hora ¿ya? ¿cuánto consume por hora? en el promedio de la flota por las 24 horas del día ¿cuánto me consumo? y además me dicen que en un día corresponde a dos tercios del estanque entonces en las 24 horas la flota de camiones se consume en dos tercios del estanque y este uno se va aquí es fácil me voy al catálogo el catálogo me dice que el máximo del estanque hace 4.500 litros o sea ¿en un día cuánto se consume eso? o sea en un día aproximadamente ¿te escucho? 3.000 1.028 litros dos tercios de esto eso es lo que consume cada camión todos los días ¿ya? entonces la pregunta era la siguiente ¿cuándo el camión se encuentra en ralentí? cuando la están cargando y cuando está descargando cuando estoy cargando cuando estoy descargando y cuando estoy en cola o o estoy en tiempo de aculatamiento perfecto entonces eso es lo que tengo que tener porque del ciclo completo del camión que yo no sé cuánto va a dar ¿ya? eso se tiene que sacar ¿ya? tengo que pensar que cuando estoy cargando cuando estoy descargando cuando estoy en aculatamiento eso está en ralentí el motor está vendido pero está ¿ya? entonces el otro la otra parte del tiempo el motor se encuentra andando ¿ya? y vamos a ver qué más me dicen los consumos el orómetro después de un día ya y este dato es importante ¿qué es lo que me dice el orómetro? ¿qué es lo que me qué significa la palabra orómetro? el tiempo que el motor está encendido perfecto ¿qué involucra? que me estoy moviendo y no me estoy moviendo ¿cierto? esas son las cosas entonces me dice que después de un día hay 16.58 horas ahora el orómetro me está indicando dos horas las horas efectivas más las horas de demoras no programadas ¿ya? si se acuerdan dentro de la la tablita que nosotros vimos ¿ya? había una tabla al final de la cola en la parte de abajo ¿ya? o en esa pirámide invertida decía que el el orómetro me indica las demoras no programadas más las horas efectivas ¿ya? las horas efectivas son las horas que el motor se encuentra moviéndose y la hora demora no programadas el motor se encuentra por alguna forma detenido perfecto ya entonces de las 24 horas les puedo preguntar me dicen que 16.58 horas están ah mira perdón me equivoqué muchachos en la parte de al lado dice que la utilización efectiva llega al 58% entonces Isaac ya que está ahí aquí ¿cuántas son las horas efectivas? ¿sería multiplicar los 16.58 por los índices operacionales? no el índice lo tengo al lado dice que el índice operacional es 58% ya y yo te estoy preguntando ¿cuántas son las horas efectivas para el día? ¿9? serían yo no sé si 24 por 0.58 ¿cuánto es eso? ah son 13.92 ya 13.92 guárdense ese número y al lado me dicen al ladito dicen que el horómetro después de un día es 16.58 entonces ¿cuántas son las demoras no programadas en un día? ¿la diferencia o no? la diferencia 2.66 2.66 ya y Carlos te voy a hacer la pregunta a ti ahora si en un día tengo 2.66 horas de demora en una programada es bueno o malo bueno imagínate 2 horas y media parado ah no malo malo ya entonces uno puede empezar a hacer o analizar índices de acuerdo a estos datos ¿ya? pero este es el más entonces significa que ¿cuántas horas de ralentí tengo al día? las que acaba de sacar recién 2.50 y no sé cuántas me dijo ¿ya? y cuántas horas de trabajo propiamente tal las que saco de la utilización efectiva ¿ya? ahora con eso yo ya puedo sacar el el consumo de combustible ¿y cómo se podría hacer? ¿ya? dice que de todas las flotas sabiendo que el consumo al ralentí es un octavo ya primero debo sacar cuánto es el consumo normal ya el consumo normal ¿cómo lo podría sacar? ya lo sacamos ya tengo las 24 horas ya y las 24 horas me consumí dos tercios del estanque entonces esos dos tercios sobre las 24 tengo ese es el consumo total no sé si me van siguiendo ¿profe? te escucho ¿y por qué esto no se hace con respecto a las horas efectivas? están incluidas las horas efectivas ¿el horómetro? ya es que el horómetro lo que hace incluye horas que son de consumo cuando el motor si el motor está andando el consumo es mucho mayor ¿ya? y en el horómetro no se distingue qué porcentaje es del consumo mayor y qué porcentaje es del consumo de ralentí entonces para poder distinguirlo ya o separar esas horas que tengo en el horómetro debería siempre tener el valor de la utilización efectiva en este caso 58% si eso lo multiplico por las 24 horas obtengo el valor total de las horas efectivas y eso se lo resto a las 16,58 voy a obtener el valor del ralentí o sea las demoras no programadas en este caso entonces ahora qué ocurre que cuando estoy andando el consumo es mayor pero cuando estoy en ralentí el consumo es un octavo del consumo normal entonces la pregunta que me estaban ahí determinar el rendimiento de combustible en litros por hora promedio de la flota de camiones bueno lo de la flota de camiones vamos a dejarlo pendiente porque tengo que enseñarles cómo calcular la flota ya sabiendo que el consumo diario de combustible es dos tercios del estanque ya bueno hay que multiplicar por el factor del número de camiones pero lo que había que hacer en claro ya es cuánto se consume por hora ya por camión y para saber por hora por camión necesito saber cuánto cuánto por hora está en ralentí y cuánto por hora está en en movimiento le voy a pedir a Fernanda que tome unos cinco minutos el día viernes y le esto se lo voy a mandar ¿ya? y que le muestre cómo eran los resultados finales de de esta prueba ¿ya? bueno muchachos de lo que vimos ahora en la tarde ya que fue netamente puro cálculo había hay harto de imaginación pero se vio cómo se relacionan las cosas neumáticos pendientes rampas velocidades cargas ¿se entiende eso? ¿no? profe a mí me quedó una duda al final la hora que el camión consume combustible normal ¿serían el porcentaje de hora efectiva por las 24 horas ¿cierto? sí correcto eso es eso es ya y la diferencia de los 16,58 es cuando el camión consume ralentí está detenido pero no está consumiendo pero detenido ¿ya? bueno lo que yo les decía es que acá uno puede relacionar bueno no estamos llegando a la parte de los índices pero estamos relacionando consumo número de camiones palas todos todos un todo ¿ya? y ese todo en Decarguío nosotros debemos siempre establecerlo como esta solución global ¿ya? que todo se relaciona con todo aquí está el 40% del costo mina ¿ya? y ese 40% del costo mina no deja de ser importante ¿ya? muchachos sé que quedamos pendientes pero falta yo que entregarle un poquito de materia para el cálculo de flota ¿ya? y rendimiento pala y con eso ya estaríamos para poder resolver el resto de la prueba ¿ya? este es el TKPH también lo pueden sacar ya ya lo saben ya ¿quedaron con alguna duda muchachos? ¿quedaron con alguna duda bueno van a tener el video en unos un ratito más llegando a mi casa y ya se los se los subo pero no no duden en preguntar no profe yo por lo menos aclaré todas las dos ya bien ya muchachos los dejo por ahora ya el día viernes acuérdense que a las 8 toca ayudantía este viernes ¿ya? y bueno voy a subirle los entregarle los papers correlativos que les va a servir para su proyecto de laboratorio y además como materia complementaria de esta primera prueba ¿ya? los dejo muchachos dime antes no hay una pregunta aparte que como usted está en el laboratorio usted piensa que quizás durante este semestre al final o algo exista la posibilidad de ir o piensa que sí pero va a ser va a ser pero va a ser en enero va a ser pero va a ser en enero yo por ejemplo la universidad de hecho tiene lecciones ahora lecciones de muchas cosas y van a ser todas online ya está esperando solamente que la estación central pasa a fase 4 hoy día en el anuncio del día de hoy no pasó ¿ya? pero pasando a fase 4 se espera una semana y ya se pueden no creo que deben hacer las clases acá pero se va a poder visitar la universidad y para el caso de los laboratorios se va a poder venir yo pido los permisos correspondientes salvo que estén ustedes viviendo en algún en algún lugar lejano o estén con cuarentena claro esas son las condiciones por ahora ya muchachos los dejo profe dime los archivos los va a subir al moodle o los va a enviar con la con la Fernanda mira los voy a es que en el moodle están los dos cursos está el de civil y el de ejecución los voy a subir al moodle pero a la vez también los voy a mandar con Fernanda las dos cosas para que los puedan descargar de los dos lados de hecho no sé si Fernanda les mandó yo no alcancé a subirlo ayer la clase del viernes las presentaciones de ustedes y se la envió ella mandó ayer ya perfecto si ella manda siempre me las mando ella lo manda así que lo voy a hacer por los dos lados para que tengan respaldo ya profe